Así que estamos invitando a todos a participar el día 12 de octubre en el Mercado Municipal, que será el lugar donde se va a realizar este año. La idea es que cerremos la calle Ursino Barreiro frente al mercado para poner la música y dentro habrá juegos, habrá entrevistas, cosas ricas para compartir, elementos interesantes para vender, que la gente seguramente está buscando ya con qué nos va a ayudar. Todo aquello que no usan, que está en buen estado, pero que cumplió un ciclo en casa, bueno, el centro lo recibe con todo cariño y bueno, veremos de venderlo. Este año el remate vamos a tratar de que sea básicamente las camisetas, que tenemos dos de la selección nacional, una la oficial y otra la de alternativa. Una pelota firmada por todos los jugadores de la selección, una camiseta nacional, una de Peñarol y hemos ido recaudando algunos de los cuadros de Florida. Si algún cuadro de Florida no le han pedido y quiere donarnos una camiseta, pues bienvenida. Simplemente se comunica con el centro, que está abierto de lunes a viernes, de 8 a 16 para recibir las donaciones. Y si no, al 4352-3659, que es el número del centro, para que aquellos que quieran donar algo o para los que quieran camisetas que están acá, a la vista ya, ya las vamos a empezar a vender. El precio de las camisetas nuestras es de 300 pesos, es el mismo precio del año pasado. Y allí durante la Teleradio Maratón vamos a tener algunos otros objetos con el mismo logo. Este año el logo no lo crearon los funcionarios del centro, lo crearon unos chicos de la Licea Número 3 que van a ser premiados ese día, reconocidos y premiados por su compromiso con el centro. Estamos abiertos a recibir todas las donaciones que quieran y el centro se enfrenta a una nueva situación porque está muy reparado, muy refaccionado. Si miran desde el frente, los colores ya de la fachada, tenemos una placa nueva que fue una donación anónima por lo que no tiene el nombre del donador y por dentro, que ahora después la prensa hará el recorrido, hay una serie importante de cambios. Este salón donde tenemos la conferencia era un salón que era usado de depósito porque la mampostería del techo se estaba cayendo, lleno de humedad, con toda la instalación eléctrica colgando y ahora ustedes lo ven refaccionado y puesto de nuevo en funcionamiento. En este momento va a funcionar como depósito de todas las donaciones que empecemos a recibir y después se les dará el destino final. El centro ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, toda la instalación eléctrica, toda la parte de las paredes, de los techos, se pintó, queda, queda por hacer. Siempre en las casas de cualquiera de nosotros hay cosas para hacer. Bueno, está para refaccionar los baños, que tenemos ya el revestimiento y los pisos y los artefactos. Está para refaccionar la cocina, los patios interiores que tenemos los pisos para poner y dos salones y el garage. Todo eso será en una siguiente etapa que se hará el proyecto y presentará en BPS. BPS hizo una donación muy importante de dinero para hacer toda esta reparación, pero el centro tuvo que aportar de sus arcas cerca de 19.000 dólares. Entonces, precisamos la colaboración de todos para que ese dinero se pueda pagar, algunas cuentas que quedan por pagar y tengamos dinero para poder funcionar un año más.